¡Suscríbete al canal! Si antes a Fernando Puente le llamaba el señor Puente, a Estela como mínimo doña y no por la edad, sino por todo lo que sabe. Estela es experta en experiencia de usuario. Si podéis, y como que no lo parezca, pedirle consejos sobre vuestra web, vais a alucinar. Y sobre todo, por lo que yo la conozco, por lo que yo la recuerdo, es por lo muchísimo que aporta a WordPress. La documentación de WordPress está creciendo cada vez más. Es muy raro que un usuario de WordPress no la haya consultado alguna otra vez. Yo cada vez que la leo, que la tengo que leer en castellano, porque el inglés no lo entiendo, me acuerdo de ella. Forma parte del equipo de traducción de documentación y me consta que están haciendo un trabajo brutal. Hoy ella nos viene a hablar de cosas relacionadas con la documentación y demás. Ella es Estela Rueda y os pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues hola a todos. Les voy a hablar un poco sobre lo que, la forma en la que colaboramos en el equipo de diseño y en el equipo de documentación a nivel global con GitHub y en otras, y en otro lugar que se llama Track. Track. No les voy a explicar mucho qué es GitHub, porque tampoco creen que lo manejo muy bien. Y bueno, pues esa soy yo. Ahí está donde me pueden encontrar rapidito y me mudo. Vamos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Existen varios lugares en WordPress donde uno puede contribuir dando consejos o soluciones acerca del diseño del software, nada más, y la documentación. Tenemos Track, que tenemos Track para Core y Meta, y tenemos GitHub. El GitHub ahorita está para cada equipo y también está separado por proyectos específicos. Vamos a hablar lo que es Track de Core, o como mejor se conoce, The Bug Tracker. Aquí en Track, este es el sistema de tickets que utiliza WordPress. Se utiliza más que nada para, no, perdón, este es el de Core, para trackear todos los bugs que tenemos, que existen en el software, en el desarrollo del software. Cuando hay una versión, cuando hay una versión nueva de WordPress, cuando se están haciendo los test, hay alguna función que no funciona como debe de ser, o causa problemas para los plugins, o causa problemas para los temas, o hace conflicto con alguien. También, aquí es donde se reportan. También es un lugar donde se solicitan nuevas funciones, features. No todas son aprobadas, pero aquí es donde se puede comenzar la conversación acerca de decir, bueno, es que yo quisiera que WordPress hiciera esto. Ya sea con las imágenes, ya sea con las imágenes, ya sea con el software en sí, ya sea un feature de core específico, de código, y eso todo se pone aquí. Hay un proceso de conversaciones, discusiones, recomendaciones, de decir, bueno, sí podría hacer por estas causas, no podría hacer, porque entonces nos va a romper todo esto, etc., etc., ¿no? Y hay conversaciones y hay tickets que tienen años ahí, porque no se ha llegado al punto en el que ya pueda funcionar con WordPress. Y después tenemos también las tareas de las nuevas versiones, y eso es lo que se le llama en Release Tasks. Cuando estamos haciendo una versión nueva de WordPress, aquí es donde se dan las versiones, y aquí es donde las tareas. Y entonces se pone, hay algún feature que se está haciendo, y bueno, se necesita desarrollar X, Y, o Z. Aquí se lleva a cabo. Después sigue, ah, bueno, para diseño. Aquí tenemos en el track de core, donde podemos usar, dice, cómo podemos contribuir como diseñadores. Aquí hay una parte que, dentro del track de core, hay un listado tremendo de todas las, de cómo definir los tiquetes, cómo buscarlos. Y hay uno que dice, ticket requesting design feedback, los tiquetes que necesitan de feedback de diseño, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos tres workflows para diseño, que es el que necesita, dice, necesita feedback de diseño, necesita el feedback sobre la interfase, y necesita el feedback sobre la experiencia del usuario. Y bueno, esto es lo que es un track, un tiquete de track de core. Ahí, como podemos ver, está, al principio, toda la información, ¿no? El título, este, la descripción, qué es exactamente lo que es, cómo podemos, o qué es la solución, cuál es el problema, perdón, cuál es el problema. Y luego existe una conversación gigante, que no la puse aquí toda, pero es toda la conversación de lo que hay, de lo que no hay, existen este screenshots. Y bueno, aquí está, seguimos con la conversación, y al final, donde pone uno su comentario, como dije, soluciones, recomendaciones, no funciona por esto, si funciona por aquello. Y bueno, aquí es bueno poner cosas también, o imágenes, en sitios en otros idiomas, perdón, en WordPress en otros idiomas, porque cuando están haciendo el software, y hay algún feature que tiene nombres, y cuando uno los traduce, por ejemplo, siempre tenemos conflictos con el alemán, porque tienen unas palabras largas, 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 largas. Y ese tipo de cosas, entonces, siempre es bueno ponerlo. Y ahí, como se lo puse, le puse dos ejemplos, lo puede escribir en inglés, lo puede escribir en español, o en otro idioma. Igual lo toma. Y luego, bueno, sigue el track de meta. Ahí está la página del track de meta. El track de meta es nada más para reportar errores en WordPress.org. En alguna página que no funciona, o que está fuera de actualización. Es para traducciones también. Cuando no funcionan los rosetas, hay problemas. Aquí es donde hay que ponerlos. Y los perfiles de usuario. A veces que no puedes conectar tu perfil con GitHub, por ejemplo, o que no está subiendo bien todas las actividades que uno hace. Aquí es donde pone uno un ticket. Y bueno, vamos a lo que viene, la parte importante. GitHub para WordPress. Aquí, ¿qué es GitHub y cómo usamos GitHub en WordPress? Literalmente, es lo que yo les digo, es un spreadsheet de Excel. Donde se lleva todo el listado de todas las tareas que se hacen dentro del desarrollo del software. Todo es desde el rediseño de nuevas features, como se los he dicho. Y es una cosa que es importante y que ya me he dado cuenta que a mucha gente le pasa. GitHub es para todo el mundo. No es solo para desarrolladores. En GitHub se llevan conversaciones, se llevan discusiones. Donde, como lo sigo diciendo y hay que seguirlo repitiendo, ¿no? Necesitamos saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Cuando hay problemas, cuando no hay problemas. ¿Qué podemos hacer que haga conflictos con plugins, con temas? Porque son tantísimos los elementos que se manejan dentro del software. Y bueno, todo hay que llevarlo. Y bueno, uno de los planes, y este lo puse porque me lo han preguntado varias veces. Uno de los planes de Global es subir todos los endbooks de los equipos a GitHub. ¿Por qué? Porque es más fácil llevar la versión, el control de las versiones. Es más fácil cambiar las actualizaciones. Y bueno, aquí está. Existen 158 repositorios dentro del proyecto de WordPress en GitHub. Y ahí está el enlace. Grupo GitHub para diseño. Está el repositorio de Gutenberg. En Gutenberg, este es el repositorio más difícil para los diseñadores. ¿Por qué? Porque tiene uno que estar realmente metido en el software. Dentro del software, saber qué es lo que se está desarrollando, cuáles son las funciones nuevas, cuáles son las experiencias de usuario, cómo son afectadas y ese tipo de cosas. Entonces, todas las discusiones de esto, cuando uno puede ver un ticket, decirle esto me interesa, pero no estoy seguro cómo contestar, todas las discusiones se llevan en el Slack, en el canal de Slack que se llama Core Editor, dentro del Slack Global. Las conversaciones sí son en inglés, para los que no hablan en inglés, pero pueden, si es una oración, una cosa así, pueden usar Google Translate o cualquier otro traductor que les ayude, no hay mayor problema. Está también el rediseño de WordPress.org. Este es muy simpático, porque es muy pequeño, nada más, ¿no? Es nada más el website de WordPress.org, muy específico, y está por páginas, está por, ahorita, por ejemplo, se está llevando el de documentación, que es este, y se está llevando el sitio de patrones, que son muy específicos. Entonces, puede oír uno a ver qué etiquetas hay, qué cosas hay abiertas, y dentro de diseño, no me correteo, empiezo a corretear. Y bueno, todo esto se discute dentro del canal de Slack, el website redesign, y también tenemos el Figma, que se me olvidó ponerlo, pero ok. Y luego está también el otro de patterns, de patrones, que, ahí está también el directorio, también habla de los patrones que se están haciendo, de cuáles se pueden quedar, cuáles no se pueden quedar, y es lo mismo. Este es el ejemplo de una PR de GitHub, y este es un ejemplo de Gutenberg. Lo importante de esto, y yo creo que lo más difícil de GitHub, es entender el problema, poderlo, poder comprobar que ese problema existe, y cómo afecta. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del mismo, ay, olvido las palabras en español, del mismo elemento, que se presenta diferente en dos ocasiones, dependiendo del proceso. Más adelante, bueno, aquí lo define el problema, y acá adelante nos dice los pasos a seguir para poder comprobar esto. Y bueno, comienzan las discusiones. Este no tiene todas las discusiones, porque lo agarré nuevecito. Y ahí, normalmente hay discusiones, ¿verdad? De qué es lo que hay que hacer para cambiarlo, cuál de los dos funciona mejor. Vienen los diseñadores y dicen, bueno, como la experiencia del usuario, yo creo que es mejor poner el primero, porque ahí tiene un título, y nos está diciendo qué es lo que va a hacer esto. Mientras que el segundo, es nada más así como que un pequeño warning, ¿verdad? De que, hey, vas a borrar aquí, ¿está bien? Ok, y luego, ¿cómo contribuir en Track o en GitHub? Es muy importante las etiquetas. Sí, tenemos las etiquetas de Needs Design y Needs Design Feedback. Si uno busca esas dos etiquetas, ahí puede buscar todos los tickets que estén abiertos, que necesiten este tipo de trabajo. Y, bueno, también hay que, bueno, ya les expliqué todo esto. Lo que leer, el ticket, analizar, comprender el problema, hacer los test para comprobar que el problema existe, consultar Figma, idear soluciones, comentarios y todo. Y, bueno, vámonos. GitHub para documentación. Documentación tiene el famoso Issue Tracker. Aquí es donde llevamos todo, desde errores gramaticales, enlaces rotos, palabras dobles, contenido viejo que no es relevante, actualización de imágenes o videos, porque muchas veces tenemos un artículo que está actualizado, ahorita para 6.4, ahorita para 6.5, ya tenemos varios artículos que tenemos que actualizar, porque cuando salga 6.5, las cosas van a ser diferentes. Bueno, ¿cómo abrir un tiquete en el Issue? Se escoge el tipo de Issue que se tiene. Ahí está toda una lista de los Issues que tenemos. Normalmente es el primero, que es arreglar un documento. Ahí es donde reportamos los errores gramaticales, hay que actualizarlo y ese tipo de cosas. Tenemos varios que son, que calificamos como los primeros Issues para gente principiante, los primeros que es donde la gente puede hacer, que es normalmente tomar screenshots o ponerle el alt a las imágenes, el texto alternativo a las imágenes y cambiar videos, actualizar videos. Y luego viene el Help Hub Feedback. Esos son reportes que nos dejan, comentarios que nos dejan dentro de los artículos. Y bueno, un nuevo documento y nada más. Entonces, aquí está todo como lo ponemos. Título, poner el componente. Es como escribir un Issue, ¿verdad? Poner el título del componente. Siempre ponemos el componente y después el título, que está aquí. Help Hub, dentro de Help Hub. Help Hub, para los que no saben, es la documentación para usuarios finales. Tenemos Help Hub y tenemos Dev Hub. Dev Hub es para los desarrolladores y Help Hub es para los no desarrolladores. Y bueno, este, por ejemplo, el tema de bloques tiene rotos algunos enlaces. ¿Cómo escribir? Rellenar la descripción. Y bueno, ahí están todos, nos dice todo, todo, todo. Está muy específico, todo lo que tiene que decir, muy bien, muy claro. Ay, no me correte eso. Y ya, bueno, esto es un Issue, ¿no? Aquí está ya listo. Como se ve ya al final, puede uno asignárselo a sí mismo. Si a uno le interesa contestar este, es nada más slash assign. Y ya sale tu nombre allá arribita. Y listo, ya puedes trabajar en él. Y bueno, los tiquetes también se pueden asignar durante las reuniones de documentación. Y en triage, ¿por qué se llama triage en español? Eso me lo cambiaron. Que es la segunda semana del mes. En el Contributor Day que tenemos dentro de la hora de documentación, que es la cuarta semana del mes, que dura tres horas. Y bueno, todos los artículos son revisados dos veces para evitar errores. Los handbooks de cada equipo, esos son revisados por los equipos. Lo que es documentación, como Help Hub y Dev Hub, lo revisa el equipo de documentación. Los demás, lo revisa cada equipo. Como son los de plugins, como son los de temas. Y son los únicos que tenemos. Y ya, eso es todo. Y como les dije, no es muy difícil. Lo difícil es revisar el problema, entender el problema, comprobar el problema. Lo demás, no es más que idear soluciones. Si son diseñadores, si son desarrolladores, bueno, ustedes entienden cómo resolver ese problema. O pueden dar recomendaciones, ¿verdad? Y pueden dar, y ya. Y eso es todo. ¡Preguntas! Muchísimas gracias, Estela. Una charla estupenda. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Estela? ¿Tú quieres preguntar? Si no es ahora, puede ser después. Tenemos unos minutitos hasta y media para hacer la foto. Entonces, en el teatro no faltéis ninguno. Tengo obligaciones de madre ahora mismo con el crío. Así que decirle a Nilo que no haga la foto hasta que no aparezcamos por ahí. Muchísimas gracias por venir. Hasta aquí las charlas de la Sala B. Muchísimas gracias, Estela. ¡Gracias! Ch Caitanya. Ch Caitanya. Sala B.